¡Listo! Bueno, nos encontramos en nuestros estudios para hacer llegar nuestro saludo de cumpleaños hasta Nueva Jersey, Estados Unidos. Así que hoy día nos encontramos imaginariamente en los Estados Unidos, chicos. Vamos a homenajear a la señora Rosita Farfán, quien el día de hoy está votando en la casa por la ventana. Así es que nosotros vamos a empezar con el Guayno Serenata. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Listo, muchachos? A ver, empezamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Y que baile la señora Rosita! El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En las pieles del bautismo cantaron los risos de orar. Y en las pieles del bautismo cantaron los risos de orar. De chilo bajo una palma, coronado de matices. De chilo bajo una palma, coronado de matices. Y con el estrellero que dice, que los cumplen en Madrid. Y con el estrellero que dice, que los cumplen en Madrid. Que Dios te colme de muchas bendiciones, por ser el día de tu santo. ¡Y que vive el santo! Desculpa a esa amiguita, este verso mal cantado. 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 De chilo bajo una palma, coronado de matices. ¡No! Vamos, Anita Marta Y mi amigo Edwin Zapatea, zapatea Bonita más, Gilguerito Ay, 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 qué bonito, Gilguerito, de verdad Es desbordante el cariño para nuestra homenajeada el día de hoy En sus 55 años de la señora Rosita Farfán ¿Cómo estás, Gilguerito? Tu saludo para nuestra homenajeada Qué bien, hacemos llegar un saludo muy especial para la señora Rosita Farfán Quien el día de hoy está cumpliendo 55 añitos de vida Y vamos a desearle muchos éxitos Y que Dios le colme de bendiciones por ser el día de su santo Ay, ay, ay Allá en Estados Unidos Claro que sí, Gilguerito Bueno, pues nosotros vamos a hacerlo jaranear el día de hoy Vamos a invitarlo a mi amigo Héctor Llerena Que baile, que saque a bailar a su querida esposa Y bueno, pues Gilguerito, nosotros tenemos un ramillete de canciones el día de hoy Para nuestra homenajeada Así es Vamos a seguir con el temita que dice Capitalina Con mucho cariño que el día de hoy lo pase de lo lindo y de lo mejor Junto a sus queridos familiares, amigos y amistades Por ser el día de su gran cumpleaños y su onomástico de la señora Rosita Farfán Listo, muchachos Nosotros continuamos con este bonito concierto virtual Ahora sí, me lo sacan a la pista de baile a nuestra cumpleañera Seguimos con el temita que dice Capitalina Listo, chavalito, marcando el tiempo Ay, ay, ay Mira como baila mi amigo Héctor Cuando te miro quiero que le hagas pasar Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda, soledad Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda, soledad Oye Gilberito Así se baila en los Estados Unidos Y salud, salud Tu orgullosa con todo derecho Tu valerosa por tu cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda, soledad Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda, soledad Capitalina, soledad Engelicada, linda, 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 flora Eres tu Willyundo Cuando te miro, cuando te miro En este canto migel Cuando te miro, cuando te myro Cuando te digo En este canto migel Ay, ay, ay Capitalina, soledad Capita, linda, soledadita, delicada, flor, eres tú Cuando quisiera, cuando pretendemos tener tu corazón Cuando quisiera, cuando pretendemos tener tu corazón Y nos encontramos en Nueva Jersey A través de este bonito concierto virtual En el cumpleaños de la señora Rosita Barfá Capitalina, soledadita, delicada, flor, eres tú Capitalina, soledadita, delicada, flor, eres tú Cuando te miro, cuando te digo, en este canto mi Capitalina, soledadita, delicada, flor, eres tú Capitalina, soledadita, delicada, flor, eres tú Cuando quisiera, cuando pretendemos tener tu corazón Cuanto quisiera, cuando pretendemos tener tu corazón Así, así compadrito Se guardaba el secreto Cózalo, cózalo Con el taquito, con el taquito Así, así comadrita Arriba, arriba la coñerita Mira cómo baila mi amigo Héctor Mira Gilguerito Con su adorada esposa La señora Rosita Barfá Esto que se pone bueno Ay, ay, ay Y se armó la jarana Vamos, Anita Ya, ay, ay Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo seamos viendo? ¡Listo! A ver. Marcando. Marcando Chabalito. ¡Atento mi amigo Digo Digo! ¡Digo! ¡Digo! Al buen gallo se conoce. Cuando escorta en barroqueno. Cuando sacude sus alas. Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que es que me engañó ¿Por qué, Gilero, por qué? De tener veinte mujeres Ya ni de más mantenerla Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera esa dicha ¿Por qué dicen que de viejo Por reemplazar las gallinas? Ay, cholita, limeñita Cintura de aslambra Y en mi atrás que tú vas pasando Tu piel de aslambra Ay, ay, ay Ay, cholita, limeñita Cintura de aslambra Y en mi atrás que tú vas pasando Tu piel de aslambra Ahorita Y arriba con las pollitas Vamos, digo, digo El rey del pichicato Tócalo, tócalo ese violín Ay, ay, ay Así, así, angelito Cintura de aslambra Algo engañó se conoce Cuando escante el barrojeno Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallón De tener veinte mujeres Que a ninguna es mantenerla Cuando el gallón llega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Lo reemplazan las gallinas Cacholita, limeñita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu mamá ya estás de hambre Oye, milenita Cacholita, limeñita Tintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu mamá ya estás de hambre Jalita, jala, 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 jala Y arriba con las pollitas Jala, 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 jala Jala, 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 china Así baila nuestra cumpleañera Gilguerito Vamos, Rosita Así, 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 así Así, así, Rosita Farfán Jala, 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 jala Campesina, campesina Presumida Tú nada más tienes la culpa Para acabarme en la vida No te hagan las ilusiones Te lo digo como amigos Porque de las pretensiones El mundo es un enemigo Ay, ay, ay No te hagan las ilusiones No te muestres tan altiva, ni te sientas muy carriba Porque las torres más altas, con el tiempo se derriban No te hagan las ilusiones, te lo digas con tu amigo Porque de tus presenciones, el mundo es un enemigo Yo no soy tu carradiando, anicholo de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Yo no soy tu carradiando, anicholo de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón ¡Ahí está bueno, China! Yo no soy tu carradiando, anicholo de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Yo no soy tu carradiando, anicholo de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón ¡Abreme la puerta! ¡Mira que está lloviendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Rosita! ¡Tú también, Anita! ¡Vamos, Marta! Oye, Edwin Así se baila Así se baila en Nueva Jersey ¡Sí! ¡Vamos, Marta! Algún día mis cenizas, algún día mis cenizas Resucitarán por verte, resucitarán por verte Dando pruebas de un cariño, dando pruebas de un cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte Luna, ¿qué te me alumbraste? Luna, ¿qué te me alumbraste? Porque te has oscurecido, porque te has oscurecido Música, maestro En van los niñas pretendes En van los niñas pretendes Olvidar a quien te quiere Olvidar a quien te quiere Música, maestro Para que las cultivaste Para que las cultivaste Si no has de seguir amando Si no has de seguir amando Música, maestro A los ojos de mi cara Lo voy a mandar a sacar Para que no se trae ni sienta Ni sepa de llorar A los ojos de mi cara Lo voy a mandar a sacar Para que no se trae ni sienta Ni sepa de llorar A los ojos de mi cara A los ojos de mi cara Lo voy a mandar a sacar Para que no se trae ni sienta Ni sepa de llorar A los ojos de mi cara Lo voy a mandar a sacar Para que no se trae ni sienta Ni sepa de llorar Música, maestro Así, así, China Música, maestro Mueve, mueve el pañuelo Pañuelos arriba Así, así Pañuelos arriba Pañuelos arriba Ahí, ahí, ahí Vamos, Héctor Así, así, así Así, así Y salud, salud Música, maestro Así se baila En la casa En la casa de la familia Y Elena Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Vamos, Rosita Vamos Ay, ay, ay Así, así Así, así Así, así Así se baila Qué bonito Música, maestro Música, maestro Ay, ay, ay Gilguerito De verdad Nosotros muy felices Y contentos De estar En su Pantalla A través de este Concierto virtual Nosotros muy felices Este Gilguerito De estar en este día Tan especial Para la señora Rosita A ver, vamos a Hacer tres zurras Gilguerito Por nuestra cumpleañera ¿Ya? A ver Tres zurras Por el santo Jiji 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 Lo dedicamos Lo dedicamos a nuestra cumpleañera Qué bien, profesor Godofredo Este ¿Qué tal si podemos También saludar? Podríamos hacer llegar Un saludo muy especial Para sus Queridos padres De nuestro amigo Héctor Yerena Rosales Allá en Arequipa Claro que sí Gilguerito Para la mamita Clara Elena Rosales Soto Claro que sí Gilguerito Y estoy seguro Que pronto Vamos a tener que regresar A esa ruta larga Gilguerito Por esos hermosos lugares Un lugar muy hermoso Este Gilguerito Y bueno pues a ver Una parrandita más Gilguerito Qué bien Vamos a tocar el temita Que dice Águila que va volando Listo Vamos muchachos Aguilas que van volando Aguilas que van volando Publicando mi reviro Publicando mi reviro En tu pico llevas flores En tu pico llevas flores En tu pecho mis amores En tu pecho mis amores Mañana es cuando me vaya Mañana es cuando me vaya Llorarás si me has querido Y de no haberme despedido Ya se van las aves tristes Ya se van las aves tristes Retirando su camino Retirando su camino Así llora el hombre triste Así llora el hombre triste Cuando la mujer lo engaña Cuando la mujer lo engaña Aguas que no te bebida Hay que dejarlo correr Si te sientes afligido No vayas a desmayar Así el amor que se va No lo vuelvas a rogar Que por su gusto se va Comandante a volver Aguas que van de beber Hay que dejarlo correr Si te sientes afligido No vayas a desmayar Así el amor que se va No lo vuelvas a rogar Que por su gusto se va Comandante a volver ¡Vamos Angelito! ¡Vamos con ese teclado! ¡Así chavalito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Aguas que no te bebida Hay que dejarlo correr Si te sientes afligido No vayas a desmayar Así el amor que se va No lo vuelvas a rogar Que por su gusto se va Comandante a volver Aguas que no te bebida Hay que dejarlo correr Si te sientes afligido No vayas a desmayar Así el amor que se va No lo vuelvas a rogar Que por su gusto se va Todo va a volver ¡Ay! ¡Y salud, salud! Música Hermoso Valle del Callejo, me baila, tierra amorosa de los Ancayinos, Ancayinos Hermoso Valle del Callejo, me baila, tierra amorosa de los Ancayinos, Ancayinos Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Al invocarte mis versos amorosos, digo que viva, que viva mi departamento Al invocarte mis versos amorosos, digo que viva, que viva mi departamento Porque a la voz de muchos extranjeros, todos teniendo sus aperuandas, sus aperuandas, mis en un asilo Porque a la voz de muchos extranjeros, todos teniendo sus aperuandas, sus aperuandas, mis en un asilo En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Soy al creyente de los brazos En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Soy al creyente de los brazos ¡Ey, no! ¡Usa de China! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, Gilgarito! ¡Vamos con esa guitarra! En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Soy al creyente de los brazos En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Soy al creyente de los brazos Soy al creyente de los brazos En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Soy al creyente de los brazos En veinte líneas de un papel dejó la nota de esta canción con la extrañadora que dice así Y salud, salud, amigo Héctor Y salud, salud, amigo Héctor ¡Ajá, ay, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! Se va mi amor, se va, se va, se va, mi amor, se va, se va marchitando igual que una flor Malaya fuerte mandí un valor Malaya fuerte maldito un valor Siempre borracho nomás Todo por esa china, cochinita Sírvete un trago, Figuero Pero nadie me dice salud Sírvame un trago de agua Es que estamos en modo virtual, Figuero A través de sus pantallas Mira cómo nos pone la cerveza, Gilguerito Mira cómo nos pone nuestro director Salud, salud El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace sufrir Por los desengaños que me hace sentir Se acaban mi vida tanto me hace sentir O porque digo no quiero vivir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Rosita Por los desengaños que me hace sentir Se acaban mi vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir Y repito que esta vida tanto me hace sentir ¡Gracias por ver el video! 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 Tal vez eres una ingrata, tal vez eres una hechicera Ay, dime hasta cuándo vivo llorando, yo engañado por tus amores Ay, canasta, canastita y llena de flores, canastita y Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te olvidé Ay, canasta, canastita y llena de flores, canastita y Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te olvidaré Ay, ay, ay Ay, camastita y llena de flores, canastita y llena de flores, canastita y llena de flores Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te olvidaré Ay, canasta, canastita y llena de flores, canastita y Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te olvidaré Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te dejaré Sírvame otra copa, amigo de ese licor Ay, cómo nomás te dejaré, ay, cómo nomás te dejaré Quiero perder la razón Música, maestro Llórame, llórame, señorita Y aunque nos pese el destino Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme Quiero perderme de todo por mi bien o por mi mal Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme de todo por mi bien o por mi mal Para qué quiero esta vida de lamento Miserables que solo me hacen llorar Para qué quiero esta vida de lamento Miserables que solo me hacen llorar Música, maestro Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si es que me emborracho A quien yo no le importa Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si es que me emborracho A quien yo no le importa Música, maestro Música, maestro Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si es que me emborracho A quien yo no le importa Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si es que me emborracho A quien yo no le importa Música, maestro Y salud, salud Otra buentecita Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Será vernos en otra oportunidad Páselo bien Un gran saludo Hasta Nueva Jersey Tres zurras Por nuestra cumpleañera Jiji Ra Jiji Ra Jiji Ra Bravo Fuerte los aplausos Para la cumpleañera Bravo Rosita Farfán Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro